Hola, gracias por darle click a este video. Les voy a tratar de explicar lo que yo utilizo y los productos que me sirven en mi cabello y algunos tips que utilizo. Me lo lave mi pelo con este champú y huele riquísimo, es de coco y con este acondicionador fue el que utilicé. Lo que yo hago es, me lavo el cabello primero dos o tres veces con el champú que vaya a utilizar y ya que me lo lave, aplico el acondicionador a bastante cantidad. Yo por ejemplo trato de acondicionarlo parejo desde la raíz hasta la punta, hablando de acondicionador. Me aplico el acondicionador, después de lavarme el cabello me lo hago en un chonguito y con una liga me lo amarro y lo dejo ahí mientras me depilo, mientras me tallo la cara. Después me lo enjuago, no me lo quito todo. No, nada más meto la cabeza a la regadera, nada más que se moje y después lo que hago es con los dedos como hacerlo así. Déjate un poquito de acondicionador y que tarde un buen ratito para que dé efecto en tu cabello. Trato de cambiar de champú y de acondicionador una vez cada dos semanas o una semana utilizo de esta marca y la siguiente semana de otra. Esta es otra marca que me gusta mucho, de L'Oréal. Hay uno morado que sirve más, pero quise intentar este, entonces por eso agarré este. Una cosa que les quiero decir, tengo tiempo suficiente y sé que a tales horas me voy a dar un baño, me aplico una crema o algo en el cabello. Por ejemplo, este usaba aceite de coco. Este lo tienes que calentar. Usaba una cucharadita y la metí al microondas por unos segundos y ya. O también en tus manos, agarras, agarras una bolita y la tallas en tus manos y eso va a hacer que se derrita con el calor de tu cuerpo y te lo aplicas en las puntas donde tú pienses que lo necesitas más. Yo ya me lo acabé, como pueden ver, necesito ir por más. Pero sí, no huele a nada y tardas un poco en quitarte lo del cabello. Tienes que usar un poco más agua caliente que de lo regular. A los que me siguen en Instagram, verán que les dije que compré esto. Iba a ver qué tal servía. Les enseño la consistencia. Ya lo he utilizado como dos veces en todo mi cabello. Me lo aplico como, me lo dejo como dos horas. Me lo dejé así en un chonguito todo lleno de esto. La verdad no sentí mucha diferencia, sino que un poco más suave el cabello. Eso fue lo que sentí yo. Mi pelo más suave. Es de Garnier. Como saben, toda esta marca huele bien rico. Ok, después de que me lavo mi pelo, lo acondiciono antes de lavármelo. Cuando tengo tiempo, no diario. Me lo peino y luego aplico este que también ya casi no tengo. Ya se los había enseñado también por Instagram. Un aceite que les recomiendo es este. Lo utilicé mucho tiempo. Desde hace como dos años lo he estado comprando. Huele rico. Rico, rico, rico. Me gusta porque tiene un olor más fuertecito. Por eso también me gustaba. pero alguien oí que dijo que esto tenía silicona. Entonces, y está en los ingredientes. La silicona tarda mucho tiempo en quitarse de tu cabello. Tienes que utilizar ciertos champús para que te lo quite. Algunos champús también contienen silicona. Entonces, creo eso es malo para el cabello y necesitamos evitarlo. Desde que leí eso, lo trato de no usar. Aparte que se quedó abierto un día y se tiró la mayoría. Entonces, era una señal desde arriba que no lo debo de utilizar más cosas. No diario tengo mi pelo suelto. No una vez por semana, dos veces o tres. Más bien lo hago porque siempre me seco el cabello con la secadora y no quiero estar matando mi cabello diario. O sea, lo mataré una vez a la semana. Pero, no diario. Me da... Siento feo porque la secadora está bien caliente. Es como si usaras una plancha. No te puedes planchar el cabello diario. Si quieres tener un cabello saludable, no. Después de que me aplico el aceite, utilizo una crema. Crema para peinar. Como les dije, no me lo... No me arreglo diario el cabello. Diario me peino, más no lo suelto diario. Si no lo voy a traer suelto, si me lo voy a amarrar, si utilizo mi aceite y esta crema. Que ya está un poco vacía de Garnier. Muy buena. Huele bien rico y se las recomiendo. Esta crema utilizo y si nada más... Si no voy a arreglarme el cabello, nada más mi aceite y ya está crema y es todo. No... No me hago nada más. Me lo seco al aire libre y ya después me lo... Me lo arreglo como me lo voy a arreglar. Pero si me lo voy a arreglar, utilizo de esta cantidad... Me parto mi cabello a la mitad. Ya con el aceite puesto y a la mitad, ¿verdad? Y utilizo este por cada mitad de mi cabello del tamaño de una nuez. De una nuez con cáscara. Se imaginan como así. En mi palma de la mano. Me aplico... Yo pienso que es bastante, pero es lo que me funciona. Me aplico bastante y me lo aplico en una mitad. Y con los dedos para que se meta entre los dedos. Si siento que no apliqué bien el producto, me lo separo y aplico en esta parte. Como donde no... Donde crees que no llegó bien el producto. Igual de la otra mitad. Me aplico igual dos. Una de cada lado. Una necesita de cada lado. Después aplico este que también se los había enseñado. No sé dónde lo pueden encontrar. Yo lo compré en una tienda en el dólar. Dólar general. Por 3.25. Está regalado para los milagros que hace. De este me aplico un poco menos. Como una nuez. Pero para las dos partes. Una mitad de nuez y la mitad otra. Solo un poquito. Después utilizo esto que hace milagros para mí. La secadora. Y lo que... Antes tenía una que no tenía esto. Solamente era así. Y como quiera me funcionaba... Me funcionaba bien. Esto es especial para las personas con cabello chin. Pero sí. Esto sirve... Sirve muy bien para mí. Si las que dicen que no pueden obtener volumen en su cabello. Utilicen una secadora de pelo. Y les va a dar muchísimo volumen. Yo lo que hago... Que hay dos productos. Este y este. Juntos. Y el aceite. Volteo mi cabeza boca abajo. Y lo que hago es agarro así. Y pongo la secadora. Por unos segundos. Y luego otro pedazo. Y otro pedazo así. Pero siempre con la cabeza toda volteada para abajo. Y eso hago. La primera vez me va a quedar como... Como el pelo frizz. Así como loco. Entonces vengo. Y vuelvo y aplico un poquito más de... Y de la otra crema. Solo un poquito más. Donde siento que se ha hecho como un poco de frizz en mi pelo. Que se ha esponjado. Utilizo un poco más de esto. O... Si tienes un atomizador de agua. Utiliza un poco más de agua. No empaparlo. Ya que tengo... Eso hago ya que está mi pelo como... Quiero decir como un 70% seco. Ya que está así. Entonces hago esto. Otra vez. Y si veo que todavía no tengo el resultado que quiero. Lo vuelvo a hacer. Vengo y un poco más de producto. Solo un poquito ya nada más. En mis dedos. O un poco más de agua. Donde quiero que se aplaque el pelo. Y... Y otra vez. Y ya me tiene que... Esto lo hago solamente una vez o dos. Depende. Todas sabemos que hay días que el cabello quiere cooperar. Hay días que más no. Aunque... Aunque hagas lo que hagas. No quiere. Yo no sé en qué se debe eso. Pero no quiere. Ya que seque mi cabello completamente. Y si creo que necesito acomodar ciertas partes. O darle un poco más de volumen. Utilizo un spray para el cabello. Este es el spray que utilizo. Siempre me ha gustado el número 5. Que es el moradito. No utilizo mousse, señoras. Sí, señores. No, no. Dejé de utilizarlo. Mousse y gel. Antes... Todavía lo tengo. Todavía lo tengo. Utilizaba este gel. El del gorila. Pero... Sí me daba resultados. Pero me lo dejaba un poco... Mucho duro. Y como les había dicho. No me gusta tenerlo duro. Porque... Es... Es... Siento que lo estoy maltratando más. Si tienes un cabello blandito. Siento que es más saludable. No estoy segura. Aunque no sea cierto. Es lo que yo pienso. Pero sí. Eso es lo que utilizo nada más. Lo que pienso que me sirve es de que... Me lo seco. Y si veo que no quedó como quiero. Aplico un poco más de agua. De producto. Y lo vuelvo a hacer hasta que queda como quiero. Si necesito volumen. Lo único que hago. Levanto, agarro un cepillo. Y listo. En estas... En la parte de arriba. Y es todo. Para agarrar un poco de volumen en mi cabello. De ahí en más. No utilizo nada. No. Solamente... Acondicioné mucho su cabello. Si no... Aunque no... Si no se van a bañar. Si no tienen pensado en hacerlo. No tienen tiempo. Lo que a veces hago. Aplico... El acondicionador en esta parte. Solamente en las puntas. Acondicionador con el que te bañas. Este. Con el que tú uses. Esta marca es muy buena. También he probado el azul. El rosa. El verde. Todos. Pero el que más me gusta es el rosa. Y este. El olor. Me voy por el olor. Aplico acondicionador. Como les decía. Aplico ahora en las puntas. Sigo haciendo lo que estoy haciendo. Después me enjuago las puntas. Y listo. Las puntas son. Como saben. Es el cabello más viejo. Y... Hay que tratarlo mejor. Esto están haciendo. Va creciendo. Pero este es el que ha estado ahí por más tiempo. Y necesita un poco más de cuidado. Mmm... El limón. Si tienen atomizador. Póngale un chorrito de limón o naranja. Eso utilicen. Para peinarse. Y les da muchísimo brillo. Es natural. No se les va a pegostear el pelo. Solo un poquito. Por decir. Digamos una botella así. Expriman medio limón. Cayó. Gracias por ver este video. Comenten. Los que no están suscritos. Suscríbanse. Comenten abajo. Manita arriba. Los que no me siguen. Síganme en Instagram. Mi username está abajo en la cajita de información. ¡Suscríbete al canal!